¡Buen día mamá! ¡Feliz cumpleaños mami! ¡Te quiero mucho! Mira, día lluvioso aquí en la posada en Chessmax, hoy estoy trabajando a la mañana ahí llega mi amiga, el restaurante está cerrado por vacaciones y mi amiga está llegando dormida todavía hay un kayak esperando, las olas y el viento y bueno, felicidades ahora te llamo, voy a ver si te llamo ya te pasas, ¿eh? Sí ¿Qué? ¿Estás compreo? ¿Viste hoy? ¿Viste hoy en Buenos Aires? El negrón, el negrón, el negro del palo estaba con una frazada Whatsappi, Whatsapp ¿No ves Whatsapp? ¿No tenés Whatsapp? Ah, entonces no sabes de quién estoy hablando que siempre aparece así hoy apareció con una frazada ¿No? Después te lo mando mucho frío mucho frío hoy llegó en Bariloche ¡No!